Nuestros mayores que han estado disfrutando a lo largo del día de hoy en esas magníficas instalaciones en Biopark Fuenjirola, si se lo han perdido ya saben, como les comentábamos tienen la oportunidad de inscribirse y poder participar en esta iniciativa que se pondrá en marcha nuevamente. Saludamos, ya pasamos a otro contenido a nuestra primera invitada de esta noche, Olga García Cano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ella es gerente de ese centro terapéutico y de crecimiento emocional Andasol y está con nosotros para hablarnos de un tema, un fenómeno como es el alcohol y el botellón, por desgracia muy extendido entre la juventud de nuestro país y que quizás ahora con motivo de esa campaña que estáis llevando a cabo en colaboración con el ayuntamiento, con las concejalías de educación y también de juventud, estáis dando a conocer entre los jóvenes o estáis llevando a cabo charlas, conferencias para concienciarles, ¿no? Así es, llegamos a planificar 32 charlas y entre ellas estamos tocando ahora el tema del alcohol y el botellón. De hecho, las iniciamos justo antes de la feria de Fongirola y en algunos colegios en los que se pudo, porque claro, en todos a la vez no, en algunos institutos y bueno, pues ahora seguimos todo noviembre dando estas conferencias, que más que conferencias, como bien decías tú, Javi, son charlas, coloquios, porque a mí me gusta que los chicos participen, pregunten todo el tiempo, hablen de sus inquietudes, de hecho a veces hasta cuentan cosas suyas, personales y vivencias y la idea de estas charlas es concienciarlos. Yo no hago apología de no consumo, puesto que cuando vives algo como una prohibición y más cuando eres adolescente y estás empezando a investigar, pues cómo a explorar el mundo... Si más les puede llamar la atención, se puede crear el efecto contrario. Efectivamente, simplemente es concienciar, es decir, esta es la realidad del alcohol, esto es lo que tiene, tú sabes que en Andasol nos dedicamos por un lado al crecimiento emocional y tema psicológico, por otro lado a las adicciones y dentro de las adicciones, pues nosotros trabajamos con algunos chavales, algunos adolescentes que ya han tenido problemas con el alcohol y con los porros, entonces le llevo también testimonios con cámara oculta, pues de experiencias y vivencias para que realmente sean conscientes de que a priori no se puede saber quién va a tener en el futuro un problema o un trastorno adictivo, es como una ruleta rusa, que no sabes si va a tocar la bala o no, entonces es explicarles hacia dónde les puede llevar eso y que tomen conciencia también de que su cerebro, que tiene una gran plasticidad, no va a terminar de madurar hasta los 21 años. O sea, que puede crear daños el consumo de alcohol, el consumo frecuente, abusar del alcohol puede crear daños porque digamos que en esa edad, cuando uno es joven, todavía el cerebro está por madurar. Efectivamente, el cerebro está formándose y la última parte del cerebro que se forma es la del neocortes, que es la parte frontal y ahí es donde está la capacidad de concentración, la memoria, el autocontrol, entonces el alcohol afecta directamente cuando consumen en toda esa configuración del cerebro y puede provocar daños. Se les explica los efectos que produce el consumo del alcohol, como mata neuronas también. Llevo fotografías de un cerebro de una persona que es real, que era una persona que se rehabilitó de un problema de un trastorno adictivo con alcohol y sobre todo porros, entonces lo que es un cerebro que no ha tenido consumo, una fotografía de una tomografía por emisión de positrones que se llama, que es una prueba que en la seguridad social no te la hacen porque tiene un coste elevado y la familia de este paciente, pues como no sabíamos hasta qué nivel era el deterioro que tenía a nivel cerebral, pues le pagaron esta prueba y bueno, pues se vio perfectamente la radiografía como el deterioro del cerebro, entonces se ven como unos agujeros negros que es donde no hay ya actividad de neuronas, están muertas y si esos agujeros se juntan unos con otros, pues ya es cuando una persona acaba en un psiquiátrico, cuando ya los daños son realmente graves. Entonces como que es muy práctica la charla y con vídeos. Sí, de una forma amena para que ellos atiendan en todo momento y se impliquen, porque también yo he tenido la suerte de estar presente en alguna de ellas, pues puedan formular sus preguntas, resolver sus dudas, que eso también es interesante. Sí, además se nota que tenemos internet, porque saben muchísimo, tienen una cantidad de información, me hacen preguntas muy inteligentes. Sí, además hay muchos vídeos también que hacen alusión al tema, que vosotros les emitís en estas charlas, en estas proyecciones, para que puedan verlo y en definitiva, como decimos, de una forma amena, tomar conciencia, darles esa información y que luego ellos pongan su particular balanza y sepan tomar decisiones en determinados momentos. Sí. Eres experta en la materia, diriges un centro terapéutico, Olga. Nos gustaría saber a qué edad aproximadamente se está empezando con el consumo de alcohol o con el fenómeno del botellón en nuestro país. ¿A qué edades empiezan los chavales a consumir alcohol de forma descontrolada? Descontrolada. Pues, desgraciadamente ha bajado muchísimo la edad y hay casos en que empiezan con 12 años. Con 12 años, claro, acuden a mayores que van a los chinos y compran alcohol. Los mayores de edad... Sí, que ellos no pueden comprar alcohol, pero le encargan a algún amigo, algún familiar, alguien que le compre las botellas que sean para poder consumir ellos en el parque o en el lugar que elijo. Efectivamente. Y luego, pues eso, 16 ya muy normal. Entonces, claro, las charlas, lo ideal es darlas y concienciarlos antes de que prueben el alcohol, como para que aprendan a decir que no y a poner límites. Yo les explico que es un valiente el que dice que no, no es valiente el que dice que sí, que quiero probarlo, por buscar la aprobación del grupo. Y, bueno, pues me llama la atención en ellos que me preguntan, bueno, y si el alcohol es tan dañino y es una droga también, aunque sea legal, porque está legalizada y también porque nosotros tenemos acceso a ella. Entonces, les explico también lo que es la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad está en que tú libremente eliges si coger algo, ahora con toda esta información que yo les estoy dando, que es dañino para ti o no. Es decir, el mundo está ahí y claro que hay cosas que nos pueden hacer daño y están a nuestra disposición, pero nosotros libremente elegimos si las cogemos o no. Entonces, me llama la atención eso, es como, no es que como es legal y como está ahí fuera, pues claro, pues entonces nosotros a lo mejor ahora no, pero cuando ya tengamos 18, pues sí. O bueno, es que como en el chino, sin carné o sin tal, nos lo venden, pues la responsabilidad es del chino. Y les explico que no, que la responsabilidad es de cada uno de ellos, que ya con la edad que tienen, tienen que ser consecuente con las decisiones que van tomando en su vida. Está claro que quienes tienen la última decisión son ellos y que mejor que ellos que tengan esa información para decidir en su momento, como estábamos comentando. ¿A qué chavales o entre qué edades, qué horquilla de edad estamos hablando? ¿A quiénes van dirigidas estas charlas? Pues van dirigidas a 12, 13, 14 años. Que se supone que es cuando se empieza o se puede empezar con el consumo o con la práctica del botellón. Y cuéntanos, al dirigir, como comentábamos antes, un centro terapéutico, ¿a partir de qué edades o con qué casos te has podido encontrar que lleguen a vuestro centro porque necesitan una atención o porque ya tienen una adicción? Pues están, hace como 5, 10 años, casi todos los pacientes que llegaban a Andasol eran mayores de edad, pero como estos últimos, ya digo, 5, ponle 10 años, que había algún caso, pero ya cada vez es más normal que vengan adolescentes con 16 años. Los traen los papás, las mamás o los familiares. A veces son los abuelos los que toman conciencia, hablan con los padres y ya vienen con problemas de alcohol que siempre va acompañado también de los porros, del cannabis. Y bueno, nosotros no trabajamos con menores, salvo algunos casos en concreto porque hemos detectado, porque ya llevo muchos años trabajando en esto, he estado en otros centros trabajando, hemos hecho proyectos piloto de trabajar solo con menores y los profesionales nos hemos dado cuenta de que se recupera mejor un paciente que es menor en un grupo de adultos, puede haber dos, que si están todos los menores juntos. ¿Por qué? Porque quieren ser como los mayores y entonces empiezan a trabajar mucho la responsabilidad y entonces se sienten muy motivados y apoyados por el grupo y eso les ayuda a recuperarse. Pero para un menor también es muy duro llegar a un centro de drogodependencias o de adicciones con 16 años y tener que dejar también el alcohol para toda la vida. Porque eso es para toda la vida ya. Claro, si tú desarrollas un trastorno adictivo, claro, es una enfermedad reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que es como una diabetes, no se cura. Lo que hacemos es dormirla para que tú puedas hacer en tu vida cualquier cosa menos volver a consumir. Pero aún así, pues ya hemos trabajado con varios adolescentes, ya Andasol lleva nueve años y la verdad que los resultados han sido buenos porque es verdad que luego aprenden a vivir y dejan de un lado todo esto y pues disfrutan de la vida con el deporte. Ahora que si me apunto, Olga, que nos vamos a apuntar a la maratón que ahora viene Fongirola y están entrenando todo el año. Sí, la media maratón. La media maratón. Pues eso, ahora hablaba, bueno, con Pablo de Metáfora, ¿no? El tema de la escritura. O sea, que luego es como que parece que vivimos en una sociedad de consumo donde algo rápido son, pues el alcohol, ¿no? Que te evade de tus problemas, que te anestesias, que parece que tienes que disfrutar con eso y sin embargo hay muchas cosas con las que disfrutar. Hay muchas alternativas de ocio, ¿no? Para poder pasarlo bien, que no necesariamente tienen por qué ser el alcohol. No, porque además el alcohol, les explico también a los chavales que actúa sobre el cerebro liberando serotonina y dopamina. Cuando tú haces mucho deporte te sientes contento porque se provoca en el cerebro, se liberan endorfinas. Entonces, claro, el cerebro dice, ostras, fabricamos aquí como la, no sé, como la alegría sin ningún esfuerzo. Me entra una sustancia de fuera que hace que de una forma química entonces me río y demás, me lo paso bien y eso crea un refuerzo positivo y claro, de ahí viene el patrón de volver a repetir. La conducta. ¿Qué ocurre? Que no sabemos a priori quién va a desarrollar una adicción o no. Entonces siempre lo que hago es que informo y decir, cuidado, porque no sabemos quién va a tener un problema en el futuro o no. Y cuidado porque vuestro cerebro hasta los 21, les digo, no os recomiendo que probéis que toméis alcohol ni otras drogas, pero si os podéis esperar por lo menos a partir de 21 y que vuestro cerebro ya esté maduro y más formado, pues os vais a evitar muchos daños que igual son irreversibles. De hecho también, una cosa que he observado en todos estos años de experiencia es que los menores que empiezan a consumir alcohol, que es la puerta de entrada normalmente al resto de drogas, porque ya una vez que tú vas intoxicado del alcohol, te ofrecen un porro y dices, pues venga, vale. Sí, ya las defensas uno las tiene más bajas. Las bajas y no sabes decir que no. Pues la experiencia es que si hay un trastorno adictivo se desarrolla mucho más rápido, como el cerebro tiene tanta plasticidad como que los daños son mayores, muchísimo. Entonces con 16 años ya estás en un centro de neurodependencias, cuando hace 10 años tú empezabas a consumir alcohol con 18 o 20 o incluso con 16, pero no con 11. Sí, es que es muy temprano. Entonces qué ocurre, que las personas que desarrollaban un trastorno adictivo pues llegaban a un centro de drogodependencia con 30, 32, como muy jóvenes, pero no ahora tan rápido, porque la enfermedad de pronto se les dispara. Pues con ese mensaje con el que nos quedamos, Olga, seguro que continuéis con estas charlas, también tenéis otras que ponéis en marcha relacionadas con otros temas como el acoso escolar o otro tipo de asuntos también. Están muy de actividad y que nos preocupan por los jóvenes de nuestro municipio y por los jóvenes que tenemos en casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, esperamos volverte por aquí pronto y que se den bien esas charlas y enhorabuena por la labor que lleváis a cabo también en el centro. Muchísimas gracias, Javi, por darle también tanta difusión. Gracias. Esa es nuestra obligación, para eso estamos aquí también, un servicio público en Quédate Conmigo, que les ofrece diversos contenidos. Hemos hablado de este tema y enseguida les hablaremos de otros. Antes, si les parece, nos ponemos al día, repasamos las noticias más destacadas que nos deja la actualidad, así como algunas citas culturales de interés de cara al fin de semana que tenemos ya a la vuelta de la esquina.